Hola, ¿qué me dijiste en el momento en el que corté? Bueno, el muchacho... ¿Cómo le va a enseñar? ¿Cómo anda? ¿Qué? ¿No me vas a grabar? ¿Ahora no? ¿Que tendría que haber pedido una moción para grabar? No, vos no le dejo a la de esto, pero... O sea, uno es esclavo de sus palabras. Si estos chabones no tienen la valentía de hacerlo en frente a 60 personas, es lo mismo que lo grabé o no lo grabé. No tiene que ser valiente, si va a hablar. Si no, ni hable. ¿Qué pasa, Bé? Nada, que esto me va a gratuito. Yo te quería preguntar el blog. ¿Pero por qué tenés miedo de salir en cámara? Porque nosotros somos los líderes del mañana. Pero yo soy tímido. Escribente de ciencias políticas que vamos a hacer los políticos del mañana. Yo quiero saber el blog. Comunicadores sociales que vamos a hacer la televisión todos los días. Yo soy tímido, estás mal, Líder. Yo hablo por radio. Ah, yo hablo por radio. Está bien, porque yo hablo por radio, que no se ha filmado. Estoy subiendo a youtube.com barra pandemocracia. Estuve con el otro cinco de los. Yo he entrado todavía. Barra pandemocracia. Barra pandemocracia. Bueno, ahora estoy de acuerdo. No, no.